¡Ey! ¿Qué tal, viciados y viciadas? Aquí estamos, en el Sakes and Fidget Aquí estamos en el V32 ¿Vale? Y como veis, estamos en la cantera hispana Antes de nada, deciros que Estoy súper contento con todos vosotros, tío No me esperaba esto Daros las gracias a todos Estoy teniendo un colapso de mensajes Bastante importante, tío Mirad, si tengo mensajes, tío, toda esta gente Se os quiere, se os va cogiendo cariño, chavales Pues nada, a ver, os cuento Nosotros estábamos en el gremio Que éramos un gremio imperihispano ¿Vale? Y ese gremio, pues, ha llegado a los 50 huevos que tiene Un gremio está creado para 50 jugadores Y lo que hemos... La idea que he tenido es hacer una cantera, ¿vale? Entonces, somos dos gremios Que seremos un gremio amistoso Y como si fuéramos un gremio de 100 personas ¿Vale? Entonces, así iremos cogiendo a todos los españoles ¿Vale? Como veis, aquí ya somos unos... No sé si ahora unos 20 jugadores Menos unos 15 Y es nuestra cantera Esto realmente también es imperihispano ¿Vale? Que quede claro la idea Eh... Tener en cuenta que todos nosotros ¿Vale? Y... Luego tenemos aquí A Imperio Hispano Imperio Hispano Vale... Aquí tenemos de líder A nuestro gran amigo Benny, tío Te lo has ganado, eres una puta máquina Gran amigo Este fue el jugador que me ayudó a hacer el álbum En el V31 Ese álbum que conseguimos tener Al máximo nivel... El porcentaje más alto en los primeros días El que más tuvo... El álbum más alto de todo el servidor También se le agradece Y nada, como veis Aquí tenemos un gremio Con jugadores 20 de nivel ¿Vale? Eh... Yo os tengo que decir que... Nivel 20 es lo normal ¿Vale? Yo... Ahora mismo soy nivel 21 ¿Vale? No he comprado setas Eh... Puedo subir un par de niveles más Entonces, ¿qué pasa? Que Imperio Hispano va a ser el gremio fuerte Digamos, ¿vale? Y entonces... Ese gremio fuerte Los jugadores que estén más abajo No voy a discriminar a nadie Pero... Si hay jugadores que son nivel 10 Pues significa que no son muy activos O... O... Que apenas juegan Entonces no nos interesa A esa gente La pasaremos a la cantera Y los buenos jugadores De... De esta cantera Subirán Por ejemplo Vigan... Vigan Jamán ¿Vale? Este pronto va a subir Va a subir Son jugadores bastante buenos Telión También Subirá Y Yakuza Subirá ¿Vale? Estos jugadores Subirán al Imperio Y de Imperio Subirán los que sean De más nivel flojo A la cantera ¿Vale? Entonces siempre conseguiremos Que Imperio Este activo Que tenga Los buenos jugadores Y cuando Pues algunos Ahora A ver Es el principio De servidor En este servidor La verdad es que han jugado Muchísimos españoles ¿Eh? Me sorprende bastante Porque También me han dicho Que hay bastantes Gremios españoles Hay dos o tres más Aparte del nuestro Y intentaremos Pues nada Coger a todos los españoles Buenos Todos los activos Todos los que aguanten Y para Para conseguirlo Hay que hacer esto ¿Vale? Tenemos que ser Otra cantera Y nada Chicos Pues Daremos este fin de semana Y ya a partir del lunes Haremos Que los buenos Subirán a Imperio Y los más flojitos De aquel De Imperio Hispano Bajarán a la cantera ¿Vale? Espero que lo hayas entendido Y nada Chicos Pues eso Quería hacer el vídeo Porque así me explico Un poco mejor Espero que me haya explicado bien Y nada Aquí tenemos Aquí tenemos el personaje Nos ha tocado Un arma Épica En una mamorra Aquí tenemos La primera mamorrita Esta ya la vimos El otro día Le pegó a la mala hostia En ese momento Pam 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 Está chula A ver Está chula Pero también bloquea Y también Esquivan Es que yo como un mago Tío Un mago Es que la puta Es que es muy difícil subir Pero ya os digo Que Que si crean Un servidor español Que no sé por qué Va a caer pronto Va a caer pronto Lo explicaré Yo si crean un servidor español Posiblemente me haga un mago Y lo setee Y puede ser que Vaya a reventar ese servidor también ¿Por qué os digo Que puede ser que se arritme El servidor El servidor español? Porque he entrado al foro Vale Me chivaron Benny Benny Nuestro gran amigo Benny Me chivó que Un administrador De allí del foro Ha enviado un mensaje Y en ese mensaje Ponía que Estaban buscando Una persona ¿Vale? Que ayudara A un reconocido Youtuber español A iniciar el juego ¿Vale? Eso significa Que los creadores Del saques Han estado hablando Con algún Youtuber español Famoso Supongo que sea Uno de estos De los videojuegos ¿Vale? Y les habrá dicho Que jueguen A este juego Yo me he ofrecido Como ayudante ¿Vale? Ya que Este juego Se me da bastante bien La verdad Llevo muchísimos años Jugando Les podría ayudar Y les he comentado También que tengo Un canal de Youtube Y ojalá Pues hagan un servidor Un servidor español Puede ser Puede ser No se me ha parecido Raro que Que esté anunciado Eso en el foro La verdad Y puede ser Que pronto nos sorprendan Y por fin Después de De años Pidiendo un servidor español Lo hagan Veremos que pasa Y nada Aquí Esta si que no la habéis visto Muerto de diente Cinco golpes Le pega Tú ahí Vale Aquí es donde Nos toca el arma Y vamos a ver Antes le hemos dado A este Este tiene nivel 20 ¿Vale? Es muy importante Saber los niveles En el google Mismo Te pones En mazmorras Del Sages of Fidget Y hay páginas Muy curradas ¿Vale? Y te pone Que personajes Cuáles son Los monstruos De cada planta Qué tipo de enemigos son Qué niveles son ¿Sabes? Este nivel Y bueno Eso es nivel 20 Ah pero Aún Aún nos podemos atacarle Bueno Vamos a seguir haciendo La set Recordar que Que tenemos que hacer La que más experiencia nos dé En este caso Ya sabéis que vería la tele No puedo verla Y Nada chicos Pues ahora Iremos cambiando objetos ¿Vale? Tengo los bonus Hemos subido los bonus Al máximo Al máximo Sin setas ¿Vale? Ya se quedará aquí Y ahora nos centraremos En En el personaje Y nada chicos Pues el video era más que nada Para contaros sobre la La cantera Y deciros que El lunes ¿Vale? Habrá un cambio El lunes Los Más flojitos De Imperio Bajarán a la cantera Y los buenos de la cantera Subirán Y cuando pidan Entrar en Imperio Pues lo que tenemos que hacer Es enviaros aquí Y decirles eso Que Enseguida subirán arriba ¿Vale? Ya os digo que Ahora al principio Este juego La gente Ve que la gente Sube muchísimo Aquí la gente Se gasta mucho dinero Y dirá no sé Ese nivel 50 Y ese es 150 Ya como puede ser Pues sí Puede ser porque se gastan Un montón de setas Y puede ser Y nada chicos Que contaros más Pues ahora Con este personaje No puedo deciros Mucha cosa más Somos un nivel bajito Con nivel 25 Conseguiremos la fortaleza Y ya os enseñaré Sobre la fortaleza ¿Vale? Haremos un video Especial sobre la fortaleza Y nada chicos Vamos a dejarlo Nos vamos a ir a A pegar un vistazo a un zonjaco Vale Aquí tenemos A zonjaco Si que tarda En cargar esto Tú Vale Aquí estamos Un 304 Chaval Como veis Soy top 2 Vale Me ha quitado El top 1 Digor Me pidió Me dijo Que me iba a atacar Cogió piedras negras Ella ya Fortaleza al 15 Cogió piedra Y se la puso Y esta pues Con piedras negras Me gana Me gana bastantes puntos A ver De fuerza e inteligencia Contra mi no pasa nada Pero Me gana mi vida Y nada Le di permiso La verdad es que Pobreta Me atacó 5 veces Y perdió 3 Me gana 2 Pero bueno No me importa Me pidió permiso Para Para estar en top 1 Pero bueno Que dentro de poco Pues Ya será nuestro Ese top 1 Otra vez Vamos a Hacer la vuelta De todo Vamos a atacar Ya sabéis Primero al rival Más débil De los 3 Que tengas Y conseguir La experiencia Agarrada Vale Aquí tenemos El portal Dejarlo para el final Esto se consigue Al nivel 100 Vamos a probar Una Una De estas Pero no Hasta que nos salgan Piedras negras Estamos Estamos muertos No Es imposible Es imposible Subir Retrete Ya hemos tirado Un objeto Vale Aquí no hemos tirado Nada Pero ahora luego Lo tiraré No me están saliendo Objetos buenos Tío No me dan Casi Materiales Entonces No los estoy tirando Ningunos Aquí me pedí Cinturones Ya los he tirado 73% Chavales Aquí Queda poco Ya para tener Los hechizos Estaba muy chulo Ponías hechizos A los objetos Y estaba muy chulo No me acuerdo Porque hace mucho tiempo Que Quien no lo llegaba A tener Hace años Pero por ejemplo Te daba un hechizo Que el arma Te hacía más daño Te daba un hechizo Que puedas Comerte Bueno Beberte Una 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 birra más De esas Una cerveza más Vale Y puedes tener 11 Pues un montón De cosas así No sé Es que no recuerdo Que conseguías más experiencia Que conseguían más oro En las misiones Algo así era No me acuerdo muy bien Pero Algo así Pues entienda Yo suelo mirar Por si a veces Hay sorpresa Y me sale un épico Aquí el arma Ya hace un poquito Más de daño El arma es muy importante Cambiarla Vale Siempre que os salga Un arma mejor Que tenga más daño Hay que cambiarla Muy importante El arma Casi lo más importante Que hay Ya le hemos pegado Un viaje Al Al portal Le hemos hecho 40 de daño No está nada mal Le hemos hecho 40 millones de daño Y la peña Suele hacer 5 millones 6 7 millones 8 9 Estamos muy fuertes Tío Aquí con la soña Con el 931 Estamos reventándolo Todo Tío Y nada Aquí En En las mascotas Seguimos también Top 1 Este claner Al final Me va pillando Me va pillando Pero nunca me pasa Desde el inicio Servidor No me gana No me quita El primer sitio Ahí está Mirándome el culo Pobret Pobret Siempre mirándome el culo Al final se le va a quedar En la cara Pobrecito Claner Bueno Es lo que hay Tú Vamos a Atacar Es fuego Vamos a atacar Con la fuerte Que es agua La verdad es que Con las de agua No me gusta nada Uff Me había reventado Ahí esa Me había reventado Si me había comido Ese de cien Se me había comido Tío Vale Fuego La tenemos Vamos a probar A ver si Podemos casarnos A alguna mamorra Esta la he cogido hoy Esta mascota es nueva Como veis Montaña de la sombra El domingo por la noche Hoy es sábado Pasarán las 12 Vale Pero es Domingo noche Vale Os haré un especial De mascotas También Para el V32 Vale Vamos a ver Vamos a probar Si nos pasamos Alguna De estas 54 Somos un Univis de 70 y pico 78 Hay que pasársela Tío Esa debería de caer Como puede ser Que no No caiga Con esa señora Vamos a probar Alguna setita No cae Bueno Ya caerá Un 78 A ver Contra qué Contra un 66 Y aquí ya no me ha caído Aún Qué barbaridad Nada Un 97 Esta ya casi La tenemos La al 100 Un 70 Uff Es que esta Cuando salamos Nivel 100 Debería de caer Pero bueno No podemos cogerla Puede encontrarse En la mina De gemas Necesaria Una mina De nivel 20 Buah Pues no queda Para eso La putada Es que no llegaremos A la última A ver Esta es la Hábitat de tierra Más corta 19 Bueno veremos Cuando sea Mañana Será nivel 100 Veremos si conseguimos Pasárnosla Esta Un 92 Contra un 70 No creo que caiga Pues nada Y esto es nivel 80 Contra un 66 Tampoco va a caer Nada No podemos pasarnos A la mazmorra No podemos Nada Esta de seta Esta la conseguiremos La semana que viene Aquí No me interesa nada A ver esta Viernes 13 Pues a ver Cuando es viernes 13 El evento épico Aunque queda un mes Bueno Pues nada Vamos a ver Las misiones No me gusta Uff Como son las dos Las todas malas Entonces mi idea está ¿Vale? Y ahí iréis cogiendo El truquito a esto Y veréis Como es muy muy fácil Y nada chicos Pues Bueno La teoría es que En verdad Yo siempre me dejo La ruleta Me la dejo Para El final De la set Pero como sé Que no vamos a llegar A nivel 305 Entonces vamos a tirar La ruleta Vamos a ver Lo que os digo La importancia La importancia De ver los vídeos ¿Vale? Al ver vídeos Y tirar tiradas Vamos a ver Cuantas setas ganamos ¿Vale? Tenemos 20 tiradas Que hacer A mi realmente Las setas En este servidor Me dan igual Prefiero más fruta O experiencia O oro Que otra cosa ¿Vale? Pero vamos a ver Para que os digo Que hostia Me diréis Hostia que coñazo Tener que ver tantos vídeos Para 200 monedas Tío que puta locura Que no sé qué Para que veáis Que vale la pena ¿Vale? Vamos a ver Que pasa A lo mejor me dejan Ridículo Vale Ya van tres setas ¿Vale? Tres mínimo Ya tenéis Siempre Ya os digo yo Que tres Suelen salir Ya van seis ¿Vale? Chavales Vale Una fruta A mi me gusta más Ya van nueve Ya van nueve Vale Yo prefiero oro Y Yo prefiero oro Y lo otro Vale Pues han salido nueve Ya os digo que tres Seguro que la tenéis Seis suele salir Y nueve O doce salen Nueve Nueve setas Es para hacer las tres sedes Un día de evento Eso es una auténtica pasada Si no compras setas ¿Eh? Ahora por ejemplo En un evento De experiencia Te haces Las tres sedes Del viernes Tío Y ahora se nota muchísimo Y no compras setas O sea que Ya os digo que es muy 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 importante Tío Es muy importante Que sea un coñazo Ver los vídeos Porque se nota bastante ¿Vale? Vamos a ver el número de ochenta A ver si cae O no cae Tú la mala No cae Que no cae Pues da igual Te dejábamos en paz Y nada chicos Pues Aquí lo dejamos Ya atacaré Ahora lugaré los ataques Fuera de vídeo Y nada Pues quería hacer un vídeo Cortito Para que miráis Lo de la Lo de la cantera ¿Vale? Y nada Para que lo supierais La idea que tengo Porque los del Gremi Imperio Hispano Sabéis que dan Un poco locos Y dicen Hostia ¿Y este dónde va ahora? Pues si va Porque me he hecho Para poder ayudar Para no quedar mal Con la gente Que me estaba pidiendo Hueco Porque quería venir A mi Gremi Y tal Pues he tenido que hacer esto Y supongo que me saldrá bien A ver si sale bien Y nada chaval Es un placer Y que nada Que muchas gracias Por todo tíos No esperaba yo En el último vídeo 80 veces 80 personas Lo han visto Acabo de iniciar En el Youtube Este juego No es que atraiga mucho Pero nada tío De puta madre Bueno chavales Un placer Y hasta el próximo vídeo